Yo no me puedo olvidar De aquella tarde Cuando sentí tu calor Aquella tarde Con qué ternura tu boca me besaba Con qué deseo tus manos me acariciaban Yo no me quiero olvidar De aquella tarde Que te enredé en mi pasión Aquella tarde Cuando enterraba mis besos en tu vientre Cuando tú y yo nos hicimos el amor Y en tu dulce entrega Recordé el ayer Y sentí que era la primera vez Que te hacía mía Que era solo mía, mía Como aquellos días Cuando eras mi mujer Que te hacía mía Que era solo mía, mía Como aquellos días Cuando eras mi mujer Yo no me quiero olvidar De aquella tarde De aquella tarde Que te enredé en mi pasión Aquella tarde Cuando enterraba mis besos en tu vientre Cuando tú y yo Cuando tú y yo nos hicimos el amor Y en tu dulce entrega Y en tu dulce entrega Recordé el ayer Y sentí que era la primera vez Que te hacía mía Que era solo mía, mía Como aquellos días Cuando eras mi mujer Que te hacía mía Que era solo mía, mía Como aquellos días Cuando eras mi mujer Que te hacía mía Que era solo mía, mía Como aquellos días Cuando eras mi mujer Que te hacía mía